Hola, buenas tardes. Compartimos algunos de los temas más importantes esta hora. Greenpeace pidió la clausura de la mina Veladero. La organización ambientalista reclamó al gobierno sanjuanino el cierre inmediato del emprendimiento minero de la Barrick Gold tras el procesamiento de directivos por contaminación. La provincia aplicó una multa por el derrame.